¡Hola! Hoy estamos aquí con Jairén Noriega, candidata alterna para asambleísta por el Distrito 3. Y nada, quisiéramos conocerle un poquito más que tiene para decir hoy aquí. ¿Quién es Jairén Noriega? Hola Emilia, un saludo a todos quienes miran indignadas. Agradecerte por la invitación, creo que este es un proyecto muy importante en términos de comunicación disruptivo feminista y creo que hacia allá debemos apuntar. Mi nombre es Jairén Noriega, tengo 23 años, soy estudiante universitaria, soy militante feminista, soy defensora de la educación pública, pertenezco a la comunidad LGBTIQ+, y desde muy pequeña he trabajado alrededor de la defensa de la educación pública y en este momento soy candidata a la Asamblea Nacional. ¡Qué lindo! ¿Qué te llevó, o sea, teniendo en cuenta todos tus procesos de militancia, ¿qué te llevó a vos a tomar la decisión de entrar en la política partidaria? Creo que si algo nos ha demostrado estos ya casi cuatro años del gobierno de Lenín Moreno es que sí importa quién gobierne. Es deshitor, digamos, quienes ocupan los espacios de toma de decisiones dentro de las instituciones y dentro del Estado y creo que para poder transformar el mundo, para poder transformar el país no podemos quedarnos únicamente dentro de las organizaciones sociales, que sí que son espacios muy importantes de militancia y de defensa de lo público, de defensa de nuestros derechos, pero a la vez sí importa quién gobierne y a la vez sí importa quién esté administrando las instituciones públicas y creo que si no somos nosotras, mujeres feministas, mujeres militantes, mujeres que venimos trabajando también la defensa de lo público desde las calles, entonces ¿quién? Creo que un poco asumir ese reto en términos de lograr representar liderazgos colectivos es a lo que debe apuntar cada vez más la democracia, una democracia menos representativa, una democracia más participativa, pero eso no lo vamos a lograr solamente quedándonos al margen y te digo, en el año 2018, 2019 y 2020 se recortó de forma sistemática el presupuesto de la educación pública y a pesar de que éramos miles en las calles, miles de estudiantes, en la Asamblea Nacional 137 asambleístas, salvo el Bloque de la Revolución Ciudadana, votó a favor del recorte presupuestario, entonces ahí te das cuenta cómo toda esa potencialidad de la calle, de una u otra forma, tiene que encontrar una representación dentro de las instituciones, instituciones como la Asamblea Nacional y creo que ese es el gran reto, lograr, digamos que esta curul en caso de llegar a la Asamblea sea una curul colectiva que tenga los nombres de muchos y a partir de eso como lograr transformar también la lógica de la política. ¿Qué ha significado para ti el hecho de ser mujer y de ser joven dentro de la política partidaria, cuando claro, la política está pensada mucho en una clave masculina? ¿Cuál ha sido también tu lucha desde la interna que has tenido que dar para estar ahora donde estás? Sí, bueno, digamos para candidaturas particulares como esta, que es como tú mencionabas, una candidatura de una mujer joven, feminista, bisexual y varios acumulados de recorrido, de militancia que recoge esta candidatura, creo que es importante, digamos, saber que la lucha no solamente en este momento es hacia afuera, sino también hacia adentro, entendiendo que los partidos también son estructuras que mantienen lógicas patriarcales, machistas y que también son partidos todavía con una lógica muy vertical en la toma de decisiones. Entonces creo que el reto es sí hacia afuera, pero también hacia adentro, encontrar como este espacio de ser disruptivos y de hecho hace algunos días tanto Andrés Arauz como Carlos Rabascal firmaron una carta de compromiso con las mujeres de este país recogiendo muchas de las importantes reivindicaciones que históricamente las mujeres hemos tenido en este país. Y yo al leer esa carta miro no solamente la voluntad política de ambos compañeros, sino sobre todo, digamos, esto es un reconocimiento también, no mérito de los compañeros solamente, sino mérito de las compañeras que han estado históricamente luchando y que también dentro del partido hemos iniciado esta lucha, no de ahora, sino de hace algunos años y cómo el partido va recogiendo ese sentir, que no solamente es como una cosa muy localizada en el Ecuador, sino que vemos que la marea está en Latinoamérica y es algo de lo cual los partidos, las organizaciones políticas no pueden pasar. Entonces creo que también es un mérito colectivo de muchas de quienes hemos decidido jugárnosla por la política partidaria, que creo que eso no te hace menos feminista. Creo que en el país debemos romper, digamos, esa lógica de pensar la política en clave correísmo, anticorreísmo y a partir de eso mirar el mundo, porque me parece que son unos lentes que lo que hacen es reducir, digamos, la problematización de lo que significa la política partidaria y en ese sentido creo que quienes hacemos política dentro, las mujeres feministas que ahora hacemos política dentro de la Revolución Ciudadana, hemos sido claras y también hemos sido críticas, cosa que eso en lugar de generar problemas dentro del partido, ha servido más bien para que los compañeros, tanto Carlos como Andrés, puedan expresar una carta tan clara como la expresaron hace algunos días. Sí, y con relación a lo que mencionas del tema del machismo, cómo funciona esto dentro de los partidos, hay algo que siempre se le señala al correísmo, y es que toda la oportunidad de despenalizar el aborto en caso de violación, y quizás la oportunidad de hacer muchísimo más en tema de reivindicación de la violencia contra la mujer y también el tema LGBTI. Tú como mujer feminista y que perteneces a la comunidad LGBTI, ¿qué dirías al respecto? O sea, ¿es contraproducente, va de la misma mano ser feminista y ser correísta? Totalmente, totalmente va de la mano porque además yo milito un feminismo popular, y eso tiene que ver también con entender las reivindicaciones de género, no solamente en clave de ser mujer, sino también un ser mujer situado, que tiene que ver con que perteneces a una clase social, que eres o no una mujer racializada, eres o no una mujer empobrecida, una mujer migrante, y yo creo que la Revolución Ciudadana, al ser un proyecto de construcción político, popular, nacional, dentro de las reivindicaciones, de la redistribución de la riqueza, a mí me parece muy problemático que haya muchas mujeres que se dicen feministas y que no cuestionen ni un poco la terrible forma en que está distribuida la riqueza, no solamente en este país, sino en el mundo, y te quedas mucho en reivindicaciones más de representación, que sí que son importantes, a mí me parece que los pasos que se han dado respecto al tema de paridad son importantes, pero no son suficientes, entendiendo que existe un gran porcentaje de la población que son mujeres empobrecidas racializadas, que su vida depende de un proyecto de redistribución de la riqueza para poder sobrevivir, y yo creo que como Revolución Ciudadana apuntamos a eso, que fueron insuficientes esos 10 años, de que quizá las políticas que nosotros impulsamos durante esos 10 años que tienen que ver con la afiliación de las empleadas domésticas a la seguridad social, que para mí esa es una gran reivindicación, y que además recoge este sentir del feminismo popular, es pensar en las mujeres más despojadas, que se podría decir como las empleadas domésticas históricamente en este país. Y sí, que faltaron cosas, yo como no tengo reparo en reconocer todos los méritos y todos los logros de la Revolución Ciudadana, no me quedo solo con eso, y por ende no tengo reparo en reconocer los errores que se cometieron, yo soy muy crítica de que no se haya permitido el debate en el año 2013 respecto de la despenalización del aborto, pero si nosotros miramos la evolución también de nuestro proyecto político, es un 2013 en donde no se pudo discutir el tema, porque se vetó, y después de unos años tienes un bloque de la Revolución Ciudadana, el bloque más sólido en votar a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. De hecho, hace unos días conversaba con la compañera Marcela Guiñaga y ella me hablaba en primera persona de cómo había sido su proceso de deconstrucción de esta idea del aborto, entonces ella decía textualmente, yo entendí que la fe que yo profeso es mi fe y me pertenece a mí, y que no tengo que legislar a partir de esa fe, sino a partir de datos científicos, que tiene que ver con la política pública, que tiene que ver con entender el mundo en el que vivimos, un mundo profundamente violento con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes, y entonces a partir de eso legislar, y entonces su voto cambió en los años, digamos, y creo que eso está bien, y eso es válido, creo que no podemos quedarnos con una imagen congelada de una revolución ciudadana que, digamos, tuvo errores al momento de hacer política pública en términos de derechos sexuales y reproductivos, sino quedarnos también con esta imagen de cambios y de cómo va, cómo los partidos también asumen esos cambios en el mundo, y yo creo que la carta de hace algunos días, como te comentaba, de Andrés y Carlos, creo que da cuenta de eso, de una revolución ciudadana que vive un nuevo momento, es indiscutible, si nosotros miramos quién es Andrés Arauz, es una figura que nadie se hubiera imaginado nunca que podía ser el candidato a la presidencia, un hombre joven, un hombre preparado, y que además viene con nuevas causas, viene con nuevas luchas en la mente, y esto también lo reconocía Rafael, conversábamos con él, y él decía, sí, Andrés es una persona que viene de otro mundo también, como más joven, y eso hace que pueda entender el mundo de forma más sencilla, como estas luchas, y no solamente Andrés, si miramos también la papeleta de la Asamblea Nacional, vamos a ver que existen varios candidatos, varias candidatas, que estamos representando nuevas causas, que estamos representando también proyectos que no deberían desentenderse dentro del progresismo, yo creo que esta es una revolución ciudadana, que ha entendido que sin justicia de género, no va a haber justicia social, y es lo que ahora en este nuevo momento de la revolución ciudadana, intentamos recoger. Bueno, como tú lo mencionaste, el tema del aborto, la paridad, el feminismo popular, y cómo desde la revolución ciudadana se han dado ciertas reivindicaciones, sobre todo para trabajadoras domésticas, que antes no eran aseguradas, yo me acuerdo, yo era chiquita, pero cómo hacemos para que el aborto trascienda, y no sea solo una cuestión, porque yo creo, como militante feminista también, que ha sido todavía una discusión que se ha centrado mucho en una clase media, media alta, y que no ha llegado a interpelar a la gente en su mayoría, tú desde el legislativo, ¿qué creerías que ahí hace falta? Sí, yo ahí, digamos, recogería una frase de la Rita Segato que a mí me parece fabulosa, que es, ¿qué hacemos las feministas? Digamos, en esta, es una disputa, Estado no Estado, es realmente una discusión, es la discusión que tenemos que dar, y la respuesta de ella es, no necesariamente, no es contradictorio, lo que ella dice es, hay que estar un pie dentro y un pie fuera del Estado, y yo me quedo con eso en la medida en que, creo que es muy importante no abandonar las organizaciones sociales y a la vez, legislar, porque de hecho, yo creo que esa es la potencia y hacia allá debemos caminar para realmente tener una asamblea de curules que representen más que a ellos mismos, lo que hemos visto en estos ya casi cuatro años de desgobierno es que llegan personas a la Asamblea Nacional que no representan absolutamente a nadie y lo que hacen con sus curules es lucrar a título personal en lugar de representar y llevar a la Asamblea Nacional ciertas reivindicaciones y ciertas causas de los espacios a los que pertenecen y en ese sentido yo, digamos, espero, en caso de llegar a la Asamblea Nacional, espero eso, ensayar una nueva forma de legislar que tenga que ver con tener una asamblea de puertas abiertas, una asamblea que realmente recoja en las leyes que se propongan el sentir de la gente y que sea una institución útil para la gente porque lo que ahora vemos es una asamblea que tiene una credibilidad del 2% porque entonces se piensa que todos los políticos son corruptos, que todos los políticos llegan a robar, que todos los políticos ganan unos sueldazos sin trabajar y la verdad es que ese 2% es bien ganado, o sea, salvo, y yo diría muy honestamente, salvo el bloque de la revolución ciudadana, el resto de la Asamblea Nacional no sirve para absolutamente nada, entonces yo creo que ahí también digamos candidaturas como la mía creo que tienen esa responsabilidad también, de hecho tenemos como muchas responsabilidades, como dentro del partido, dentro de la asamblea, la política hacia afuera, creo que en serio entramos y tenemos que entrar a transformarlo todo y creo que digamos de eso va también pensar el tema del aborto, cuando decía esto de un pie dentro y un pie fuera es como no olvidarnos que sí es importante generar leyes y que las leyes garanticen los derechos de todes pero a la vez necesitamos caminar hacia una despenalización social y eso es algo que muy bien han hecho las organizaciones feministas y creo que tiene que ser un proceso que vaya de la mano, a mí me sorprende a veces como personas que antes eran compañeras ahora es como sienten un profundo rechazo respecto de mujeres que hemos decidido entrar a la política partidaria y como si fuésemos enemigas cuando en realidad yo creo que deberíamos ubicarnos en el marco de ser aliadas porque la lucha y nosotras como mujeres feministas realmente debemos estar en todos lados yo estoy convencida de eso porque el mundo se tiene que cambiar desde todos los frentes y nosotras tenemos que ocupar todos los frentes entonces mientras se trabaja en una despenalización social nosotras las mujeres feministas dentro de la asamblea nacional tenemos que volver digamos a proponer que este tema salga en el debate pero tiene que ser un trabajo articulado entre las organizaciones entre las mujeres que estamos dentro estaremos de espero dentro de las instituciones del estado y entre las mujeres no organizadas también creo que al feminismo le falta muchísimo en este país golpear digamos las puertas de las compañeras que no necesariamente están organizadas y que vienen de los sectores más populares sectores empobrecidos creo que hacia allá nosotras también tenemos que caminar y tenemos creo que una gran deuda a veces nos quedamos hablando solo entre nosotras entre un feminismo blanco-mestizo como muy citadino y nos falta creo que también digamos juntarnos con las compañeras en la diversidad y entender otras formas de habitar el feminismo que no necesariamente es lo que hacemos cotidianamente y ahora una pregunta medio polémica claro o sea Yaku Erbas Freyla incluso también tienen una postura en tema de género el tema del aborto y tal ¿por qué ellos no? ¿y por qué sí la revolución ciudadana? yo creo que las candidaturas que vos acabas de mencionar la de Erbas la de Yaku y del señor Freyla que no sé muy bien quién es la verdad pero sobre todo de Erbas y de Yaku me parece que son candidaturas débiles en términos de reivindicaciones de género en tanto el patriarcado y el capitalismo son sistemas que ordenan el mundo y son sistemas que ordenan el mundo además siempre juntos siempre caminan de la mano si nosotros miramos las condiciones de precariedad en las cuales viven las compañeras más empobrecidas en la ruralidad o incluso en las mismas ciudades pero al margen digamos de los centros urbanos tú te das cuenta que no está operando únicamente el patriarcado sino que está operando un capitalismo que devora digamos nuestros territorios que un capitalismo financiero que acaba digamos con la economía real con la economía que pone en el centro a la vida y es una economía que siempre está pensando en la reproducción del capital entonces digo que son candidaturas débiles en términos de género en tanto no están cuestionando este sistema capitalista que opera de la mano con el patriarcado y que nos hace mierda a nosotras si miramos lo que pasa en los momentos de crisis y esto ya el feminismo marxista si tú quieres lo ha venido como desarrollando con mucha fuerza es que en momentos de crisis nosotras somos las más jodidas nosotras siempre vamos a ser las que entre los pobres somos nosotras las más empobrecidas y si tú no tienes una crítica estructural de eso y te quedas en reivindicaciones más de la representación política creo que ahí cometes un error y creo que no estás pensando en las mujeres digamos más de los sectores populares te quedas en unas reivindicaciones que son importantes yo no digo que no haya que eliminar por ejemplo problemas como el techo de cristal la brecha salarial creo que es una cosa que tenemos que tomarnosla muy en serio pero existe por fuera de por ejemplo el mercado formal del trabajo un gran porcentaje de mujeres que están en el trabajo informal y que yo no he escuchado a Herbas o a Yaku o al otro candidato ninguna propuesta seria respecto de cómo combatimos esas desigualdades estructurales que tienen que ver con la forma injusta en cómo se distribuye la riqueza en este país y en el mundo entonces creo que sus críticas o sus propuestas están incompletas en tanto no están criticando de forma estructural digamos el problema de la opresión de género que pasa y que está atravesado también por un sistema capitalista ya y ahora en la misma línea de las preguntas polémicas ¿por qué este momento sería otro momento histórico y no se repetirían los mismos errores de la revolución ciudadana cuando evidentemente hace 10 años tuvimos lo que fue el plan familia y cosas por el estilo o sea ¿qué va a pasar para que ahora esas fuerzas conservadoras no estén dentro del proceso político? no es algo que yo te pueda asegurar porque realmente los partidos políticos también son espacios de disputa o sea a la interna existen como distintas líneas de pensamiento yo tengo compañeras dentro del partido que no están de acuerdo por ejemplo con la despenalización del aborto y está bien o sea no es algo que a mí realmente me incomode porque creo que nosotras como mujeres feministas estamos ahí para incomodar y estamos ahí para incomodar en todos los espacios y también estamos para incomodar en los partidos políticos y por qué no en la revolución ciudadana entonces son discusiones que habrá que darse son pugnas que habrá que dar y para ello también necesitamos un músculo político de las compañeras en las calles para que esto no suceda yo no te puedo garantizar que esas fuerzas conservadoras mágicamente van a desaparecer porque yo estoy ahí dentro digamos no funciona si es más complejo cómo operan los partidos políticos y es más complejo cómo opera incluso en la lógica de Estado por ejemplo Andrés y Carlos en esta carta que te menciono hablan sobre su gabinete de ministros ministras va a ser compuesto de forma paritaria exacto que está bien muy bien eso digamos te asegura al menos en términos de visibilidad que haya mujeres gobernando que eso es muy importante también para que nuestras hermanas crean diferentes exacto nuestras sobrinas las más pequeñas las que vienen detrás nuestro miren en la televisión un gabinete que no son solo hombres y digan es posible que yo pueda estar ahí digamos en términos de es posible la representación de las mujeres en el mundo y en todos los espacios creo que eso es un paso pero a la vez creo que no basta y eso lo hemos visto con las dos vicepresidentas que hemos tenido en el país con María Paula Romo o sea creo que es evidente que no solamente necesitamos como mujeres dentro de los espacios de toma de decisiones sino mujeres feministas mujeres que estén pensando la política pública con perspectiva de género y yo creo que ahí las organizaciones de mujeres no pueden desentenderse y decir bueno solo nos quedamos en las calles porque si importa quien gobierne creo que es evidente si importa quien gobierne y en ese sí importar creo que también tenemos que estar nosotras por eso te decía un pie dentro y un pie fuera como siempre vigilantes de que ese proyecto político popular responda realmente a los intereses de todos bueno siguiendo lo que dijiste que me parece chévere esto de que si importa quien gobierne porfa no voten nulo es real porque puedes votar por alguien que de cierta forma dignifique un poco tus condiciones de vida o votar por alguien que las cague aún más que nada entonces si importa quien gobierne y nada cuéntanos ya para cerrar un poco sobre tu propuesta tu plan tu propuesta de ley que se llama que paguen justo los que más tienen sí sí justo bueno esta es una propuesta que espero realmente llegar a la asamblea para hacer la realidad que es una ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas porque nuevamente creo que es muy importante nuestras reivindicaciones como mujeres feministas en términos de derechos sexuales y reproductivos no digo que no haya que hacerlo pero también creo que es muy importante pensar en las condiciones de vida de las mujeres que venimos de los sectores medios de los sectores populares y eso pasa por la desigualdad que existe en términos económicos que también es una cosa que ordena el mundo y que está ahí muy presente y nos hemos dado cuenta que en esta pandemia mientras 3 millones de niños niñas y adolescentes han caído en pobreza al término del año 2020 los grandes bancos han ganado en ese mismo año 300 millones de dólares entonces tú te das cuenta que eso no es correcto digamos que no es justo que no es ético y que nuestro mundo que nuestra economía una economía en crisis además no puede seguir estando al servicio de la reproducción del capital cuando tenemos guaguas que literalmente se están muriendo del hambre nuestras familias han sido despedidas y estamos viviendo digamos una de las peores crisis económicas en este país y no es justo que hay unos pocos que estén ganando además a costa del trabajo de quienes están permanentemente dejando su vida en sus empresas en sus industrias en sus corporaciones porque quienes digamos hacemos posible la reproducción del capital no son los dueños del capital sino somos los trabajadores y eso es algo que me parece que tiene que quedar claro entonces esta propuesta lo que busca es que los 300 grupos económicos más ricos de este país que solo representan al 1% de las empresas es decir no es la tiendita no es el impuesto a la tiendita no es el impuesto al vecino o a la vecina sino es a los 300 grupos a los 300 principales grupos económicos que son únicamente el 1% de las empresas más ricas de este país que paguen por única vez es un aporte extraordinario el 2.5% de su patrimonio con esto lograríamos recaudar más de 3 mil millones de dólares y en la propuesta está que este dinero esté destinado a la compra de vacunas para que la distribución sea gratuita de esta vacuna porque claro no basta con importar las vacunas sino hay que asegurar que el estado pueda digamos de forma prioritaria atender a los sectores más vulnerables vimos también que durante la pandemia hay sectores que todavía no tienen agua cuando el agua en este momento es muy importante porque es una de las principales herramientas digamos para combatir el virus no estar permanentemente como en el tema de lavado de manos y tal entonces creemos que este dinero tiene que estar destinado a la compra de vacunas tiene que estar destinado a socorrer a las pequeñas y medianas empresas que son las que en este gobierno han tenido que cerrar mientras que las grandes corporaciones por la propia lógica digamos de cómo operan como monopolios no han tenido que cerrar y son las que han seguido ganando y acumulando riqueza tiene que ir este dinero también destinado a devolverle el presupuesto a la educación pública que es otro sector que ha sido profundamente afectado y tiene que estar destinado también a garantizar servicios hospitalarios y de salud porque seguimos en una pandemia quizá ya no es el pico más alto pero sí siguen los contagios seguimos a tope con las camas de cuidados intensivos entonces creo que es importante que un Estado que un gobierno no se ponga al servicio de la gente a partir de construir sociedades más justas no estamos pidiendo nada más que eso que paguen lo justo a quienes más tienen porque no es posible que todo el peso de la crisis estemos cargando sobre nuestros hombros la clase trabajadora una clase que no ha parado desde que inició digamos la pandemia personas que han tenido que elegir entre preservar su vida o salir a la calle también a preservar su vida porque son personas que son de una economía que funciona al día exacto que si no vendes un día no comes entonces o morirte de hambre o morirte contagiado de COVID y yo creo que eso es una cosa irracional en un mundo que tiene tanta riqueza pero que está injustamente repartido entonces esta propuesta de ley de aporte solidario y extraordinario lo que busca es eso que paguen lo justo aquellos que más tienen y que pongamos la economía no al servicio de la reproducción del capital sino una economía al servicio de la gente y ya para cerrar algo que quisieras decir a nuestra audiencia bueno nada que voten todo uno no realmente o sea creo que es bien importante que miremos de estos en la papeleta no de estos 16 binomios presidenciales creo y estoy convencida que la revolución ciudadana es la única opción para este país que va a pensar una reactivación económica no solamente en términos de género sino una reactivación económica que esté al servicio de la gente una economía no al servicio del 1% más rico que es lo que hemos visto en estos casi 4 años de gobierno que no solo es del gobierno de Moreno es del gobierno de Nebodi es del gobierno de Lazo además cabe recalcar cabe recalcar entonces claro si ustedes miran paréntesis rapidito la votación de la asamblea nacional del 84% de las leyes que se han aprobado en la asamblea nacional ha sido con votos de la alianza alianza país y creo entonces eso da cuenta de que realmente Lazo ha cogobernado que no es un invento de los correístas entonces si nosotros miramos realmente la única opción para devolverle a la gente el trabajo el futuro y la dignidad es la revolución ciudadana así que es dar el voto pero no solamente creo que de ahí tenemos que impulsar a procesos activos de participación ciudadana de organización social para realmente construir un gobierno no popular no desde el estado solamente sino desde abajo en colectivo y con la gente chévere muchas gracias Jai gracias lindo tenerte aquí � know TARICIP You LOS